hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de colección y esta vez el turno no es para ningún transformers ni una ni un auto de colección sino más bien es para una figura de la línea maliopony así es de la serie maliopony la magia de la amistad también conocida como maliopony friendship is magic en latinoamérica y que la transmite actualmente el canal discovery kids aquí en latinoamérica y discovery family en eeuu antes conocido como hub y bueno ahora en esta ocasión bueno quería decirles primero que yo hacía mucho tiempo que no revisaba una figura de esta serie de hecho ya tengo más figura de maliopony y también la voy a revisar en los próximos días y bueno ahora en esta ocasión es para el turno es para apple jack minifigura de transform perdón perdón me equivoqué pero bueno sigamos de maliopony la magia la amistad y bueno aquí podemos ver a esta gran figura de apple jack de la serie maliopony de maliopony la magia la amistad como podemos ver es completamente color café igual que en la serie animada curiosamente viene con un cintillo pero apple jack en la serie no usa cintillo sino que usa un sombrero y bueno se supone que es una poni vaquera y se supone que en la serie representa el elemento de la honestidad así como otras representan otros elementos y esta también es parte de las main six que son las protagonistas junto con el dragón spike ayudante de toal ex parco y y también decirles que y también decirles que ella es una agricultora apple jack es una es de una familia de agricultores es muy trabajadora sabe cocinar postres de manzanas le gusta cocinar postres de manzanas y y también en eso es muy experta en cocinar postres de manzana le gusta mucho cocinar a ella y y por eso aquí podemos ver que su cutie mark aquí su cutie mark es obviamente un trío de manzana de color rojo y bueno podemos ver que bueno su melena tanto su melena como su cola son de color son de color rubio ahí podemos ver un corazón este es de una sub línea que se llama explore ecuestria que uno escanea este está este dibujito para desbloquear un juego lo escanea con la aplicación de maldito poni y bueno también podemos ver que sus ojos bueno son de color verde tiene sus pestañitas muy muy bonita esta poni y en cuanto a su familia bueno tiene una hermana menor que se llama apple bloom que es la líder de las cutie mark crusaders tiene tiene a una una viejecita que es una poni llamada la abuela smith tiene a a un poni que es su hermano mayor que se llama big machintosh y esa es toda su familia yo ya le dije es una poni vaquera tiene un acento tejano y y eso es lo que sé de esta de esta chiquilla de esta chica apple jack y bueno y ahora vamos a hacer un comparativo aquí está junto a rainbow dash que son igualitas claro que también hay diferencia que esta es esta de estas pegaso y esta es una poni común y corriente y bueno ahora voy a traer otras ponis para compararla por ejemplo aquí está junto a flottershy como pueden ver son exactamente iguales esta con esta claro que también hay diferencia que esta es pegaso también y ahora otra comparación más pinkie pie que también son estas estas ambos ponis son de color no ambas polis son terrestres y bueno 100% recomendable esta malioponi 100% recomendable así que recomiendo que se lo recomiendo a todos los fanáticos malioponi les recomiendo que tengan estas figuras aunque algunos piensan que son solo para niñas pequeñas pero pero igual pueden coleccionarlas yo recomiendo que todos los fanáticos y fanáticas malioponi recomiendo que las coleccionen y algunos pensarán que como yo ya les dije pensarán que solo para para niñas pero pero yo no soy conservador y como fanático de los dibujos animados desde pequeño también me gusta coleccionarlas de estas así que yo ya les dije tengo más ponis y también las voy a revisar en los próximos días y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo solo espero que les haya gustado acuérdense por favor comentar pinchar me gusta y suscribirse soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao